¿Qué es la recta final de este ayuno de 21 días? Estamos en la recta final de este ayuno de 21 días. La última semana estamos entrando en este tiempo de conclusión y son miles de personas entendidas y contendiendo, peleando por lo mismo, donde estamos aumentando nuestro hambre por Dios y amando todo lo que Él ama. O sea, aquí junto con Mariano, con Benji, estábamos detrás de escena antes de grabar, hablando de todo lo que el Señor nos está revelando y haciendo arder el corazón por el plan de Dios, específicamente con Israel. Entonces, en esta conexión queremos hablar un poquito de por qué estamos ayunando también por la salvación de Israel y por qué tanto énfasis en este tiempo que Dios está trayendo sobre eso. Porque creo que es algo que estuvo sellado por un tiempo y quizás era para una parte de algunas personas que entendían, pero creo que ahora es una urgencia del espíritu que haya un entendimiento corporativo, que todo el cuerpo de Cristo pueda entender el plan de Dios y de lo que va a ser la importancia de Israel en los últimos tiempos. Y aquí estamos para profundizar esto. Amigos, ¿cómo lo ven y cómo podemos guiar esta charla para traer más entendimiento del plan de Dios con Israel? Amigos, ¿cómo lo ven y cómo podemos guiar esta charla para traer más entendimiento del plan de Dios con Israel? Sí, tú habla, Mariano, te escucho. Siempre nos pasamos ahí. No, una alegría estar. Bueno, preparo el camino y lo dejamos al Benji, pero feliz en este ayuno. Pensaba en esto de Juan 4 cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no comes? Y quizás alguien está diciendo por qué están ayunando y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y creo que, y Jesús dijo, ¿ustedes creen que falta cuatro meses para la cosecha? Dice ahí, ¿no? En Juan 4 y Jesús dice, pero los campos ya están blancos y es tiempo de cosechar lo que otros sembraron. Y yo creo que básicamente en ese resumo lo que estamos hablando y este tiempo, que estamos comiendo la voluntad del Padre. Amar Israel, orar por Israel, es perdernos en los negocios del Padre. Es amar la voluntad del Padre. Esta es la hora, los campos ya están blancos, es el tiempo. Creo que estamos cosechando lo que otros sembraron. Esto es fruto de generaciones y generaciones por dos mil años. Oraron por las profecías que se están cumpliendo en nuestra generación. Entonces creo que es eso, ¿no? Comer la voluntad del Padre y orar por Israel. Es ver lo que el Padre está viendo, ¿no? Ahí en Isaías 62 dice, el Padre dice, yo no callaré hasta no ver la restauración de esa tierra, de ese pueblo y de ese propósito. Yo no descansaré. Entonces, estamos perdidos en los negocios del Padre, ¿no? ¿Por qué? Quizá alguien diga, ¿por qué? Por Israel y no por, en mi caso, por Argentina o por nosotros. Bueno, el amor no busca lo suyo, ¿no? El amor quiere amar lo que el Padre ama. Y estamos perdidos en sus negocios. Y cuando amamos lo que Él ama, Él se ocupa de nuestras cosas. Así que quiero bendecir a todos los que están haciendo el ayuno. Por ejemplo, estamos comiendo la voluntad del Padre. Se están acelerando los tiempos. Vamos a cosechar lo que otros han sembrado. Y bueno, por eso es tan importante hablar de Israel, que es la voluntad del Padre. Así que ahí le paso a Benji para empezar a hablar sobre el misterio, lo que Pablo llama en Romanos 11, el misterio de Israel que no podemos ignorar. Sí, antes que hable Benji, perdón, solamente para los que están asistiendo y que les gustan anotar, vamos a estructurar en tres partes. Vamos a hablar de la elección de Dios por Israel, por qué Dios eligió a Israel y cómo tenemos que estar de acuerdo con la elección de Dios. Después vamos a hablar de qué significa la plenitud de los gentiles y la plenitud de Israel y de la importancia, la conexión que hay entre la Gran Comisión e Israel. Y por último, vamos a hablar de cómo ser guardas, cómo ser guardas día y noche del plan de Dios en la tierra. Así que arrancamos con la elección y Benji nos introduce y vamos con todo. Sí, la elección de, como dices Mariano, Pablo lo llama un misterio, el misterio de Israel. Yo creo para adentrarnos a profundidad, para llegar a la raíz del misterio, tenemos que saber que también hay otro misterio llamado el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad con el misterio de Israel están peleando y poniéndolos a ambos, nos revelan la plenitud de lo que está en el corazón de Dios. Porque el tema de Israel tiene que llevarnos al conocimiento de Dios, no a un fetichismo de Israel, ni idolatar a Israel. Se trata del conocimiento de Dios. Israel desde el principio le dijo a Abraham, cuando escogió Dios a Abraham, dijo, tú vas a ser el predicador del evangelio. Yo quiero salvar al mundo. Y Israel va a ser, te voy a dar una familia y una nación para salvar al mundo. Y eso estaba pensando en la gran comisión desde Génesis. Cuando le dijo, tú vas a ser el vehículo. Entonces Israel no es el fin, es el vehículo para salvar al mundo. Y al final, tanto Israel como los gentiles, el fin de ellos es Dios. Entonces, por eso es un misterio, porque tiene que ser revelado por el Espíritu. Y cuando un misterio no es revelado, entonces se vuelve una piedra de tropiezo. Y Dios hizo a Israel y a Jerusalén una piedra pesada. Dice Zacarías 12 y 3. Dice, yo voy a poner a Jerusalén como una piedra pesada. Va a ser como la papa caliente, que las naciones no van a querer asociarse con ella. Porque a quien lo toca, destruye. Asociarte con Jerusalén va a ser muy costoso ponerte a favor de ellos. ¿Y por qué? Porque hay una contraparte que tenemos que entender, que es de donde proviene el antisemitismo, que es el misterio de la iniquidad y comienza con Satanás. Tenemos que entender que hay dos Jerusalénes. La primer Jerusalén es la que habla hebreo, la Jerusalén celestial. Es la Nueva Jerusalén, que es el cielo, que empezó antes del mundo. Donde Dios habita es el mundo, el cielo creado por Dios. E Isaías 14 nos da detalles tremendos de lo que pasó antes de la caída de Satanás. Y Satanás vio a Dios sentado en su trono, en la ciudad, sentada en el monte, que es la Nueva Jerusalén. Y él dice que tuvo codició. Dijo, yo no quiero poner mi trono y ser como el Altísimo. Entonces sabemos lo que pasa. Él se revela, es echado con una tercera parte del cielo, de los ángeles. Y es echado a la tierra. Y después tenemos el Jardín del Edén, en donde es puesto ahí. Y Dios le da permiso de tentar al hombre. El hombre le da el dominio que se le dio en la tierra. Y ahora él tiene dominio sobre todo, la potestad del aire. Pero aquí es donde entra la belleza de Jerusalén. Sin el fetichismo de una raza. Dios dice, ok, yo estoy comprometido, aún en la caída del hombre, a restaurarlos. Así que voy a poner Satanás. Yo sé que tienes ahorita libre todo el mundo. Pero yo voy a poner una ciudad llamada Jerusalén. Yo voy a poner una embajada del donde te eché. Voy a poner una casa blanca en la tierra. Entonces Jerusalén empieza, aún antes de que posean la tierra, Dios llama a Jerusalén. Porque es una réplica de lo que está arriba para representar el gobierno de Dios. Y son buenas noticias. Tenemos que amar a Jerusalén. Porque es la huella digital de Dios. Yo no me he dado por vencido con el hombre. Yo los voy a salvar. Entonces, por eso ese pedazo de tierra es santo. No por los judíos. No por religiones. Es porque es la esperanza cósmica de que el hombre tiene todavía una oportunidad de que Dios venga a salvarnos. Y de extraer el cáncer que vino a traer Satanás. Que es la rebelión a la soberanía de Dios. Ese es de donde viene el antisemitismo. Por eso es tan satánico. No tiene que ver con razas. Tiene que ver con Satanás diciendo no a tu soberanía. ¿Y por qué? Porque ellos sí y yo no. Entonces, por eso es tan satánico el antisemitismo. Pero es tan santo la elección de Dios. Porque la elección de Dios, comparada con la satánico, es de que Dios escoge sin méritos. Por eso en Romanos 9, que ahorita vamos a entrar a eso. Romanos 9, Dios pone en el ejemplo. Dice, Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Los escogió en el vientre, dice, en el versículo, capítulo 9, dice, y los escogió, versículo 11. Antes de que nacieran para que no hayan pecado ni hayan hecho nada bueno para que la elección sea para la exaltación de su gracia. Entonces, vemos que primero Dios escoge Jerusalén para decir, yo voy a poner, me voy a meter en los asuntos del hombre para extraer a Satanás del planeta. Lo extraje del cielo, lo voy a extraer del planeta por completo. Y ese va a ser el estrado de mis pies. Jerusalén. Porque ahí es donde yo quiero gobernar. Ahora necesito un pueblo. Entonces, Dios trae a un pueblo a través de Abraham y lo elige. Y Dios elige no por méritos. Nosotros elegimos por méritos. Dios elige sin méritos porque al final ni los judíos ni los gentiles somos calificados de nada. Al final tiene que ser exaltada su gracia. Y hay un versículo que quiero resaltar en Génesis 9 para tener esta primera parte, que estamos haciendo tres partes. Es Génesis 9, donde Dios bendice a Sem, cuando este no es embriaga, pero Dios maldice a Acán, que es el padre de Canaán. Y luego le dice, la manera en la que ustedes se van a redimir es por medio de mis métodos. Voy a escoger a Sem y ustedes, dicen dos veces a Jafet y a Acán, ustedes se van a inclinar, dicen el hebreo, se van a inclinar y van a pasar por las tiendas de Sem. Y en una tienda de tejón. En pocas palabras es una simbología de lo que yo estaba diciendo. Dice, yo voy a elegir y ustedes van a tener que humillarse y van a servir al más débil. Y servirles. La metodología para salvar al mundo es la humildad. Y Dios tiene que elegir una ciudad y tiene que elegir un pueblo. Y ambas, una va a ser, una ciudad va a ser llamada la ramera. Toda la historia, Jerusalén se da una y otra vez a sus dioses y mata a todos sus profetas. Y a los que son enviados es Jerusalén. Llena de sangre, descalificada. Aún así Dios la elige y dice, tienen que honrar a Jerusalén. ¿Qué vas a hacer con eso? Y en la parte satánica de la carne es, ¿por qué ellos? ¿Por qué no nosotros? Y Dios escoge un pueblo que está descalificado todo el tiempo y dice, tienen que honrarlos. Y es por eso que en Zacarías 3, el acusador está acusando a este Josué día y noche. ¿Y cuál es la defensa de Dios? Dice, el Señor te reprenda. O sea, el Señor que escogió a Jerusalén te reprenda. Como diciendo, esta es la elección de Dios y aunque están descalificados tanto la ciudad como el pueblo, yo elegí y tú tienes que someterte a servir ese pueblo descalificado. Porque al final la gracia de Dios es la que va a ser exaltada. Entonces Jerusalén se vuelve y el pueblo de Israel se vuelve la metodología para llevar a la iglesia al mayor nivel de humildad y decirle, sí, Señor, tú eres soberano, sí, Señor, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces el antisemitismo es el antisoberanía de Dios, como decías, Mariano, hace unos minutos. Entonces esa es en pocas palabras la elección de Dios. Dios elige, no por la calificación, Dios elige por su soberanía y Dios trae la elección para poder sustraer el veneno del cáncer de Satanás, que es decirle no a su soberanía y el orgullo. Entonces es un jaque mate que Dios tiene preparado para el planeta para que entonces podamos heredar la presencia del Padre al final de la era. No hay ningún avivamiento de Anacondia o de Billy Graham, ningún avivamiento futuro en misión, en Toma tu lugar, en Kansas City. Tiene lo necesario como para preparar al mundo, para ser humilde, como lo es la piedra de tropiezo de la elección de Dios hacia Jerusalén y el pueblo de Israel. Esa es la prueba final de cuánto estamos dispuestos a inclinarnos a las tiendas de SEM y decir sí, Señor. Y por eso vamos a ver, vemos tanto el movimiento LGTB, que es una, es una, es contraria decir yo, tú me hiciste mujer, pero yo soy un hombre. No importa lo que haces elegido, sí. Sí, no me importa, estoy contra ti, es antidiós. El antisemitismo a final de cuentas es antidiós. Termina haciendo guerra contra el cordero. Por eso estamos en un momento tan histórico en donde Dios nos está empezando a preparar para tener esta conversación global. ¿Vas a aceptar mi soberanía o no? Con un pueblo que no lo merece y con una ciudad que parece estar, que parece ser una ramera ahorita. ¿Vas a amarla? ¿Cómo vas a ver? ¿Con los ojos de Satanás o con los ojos de mi soberanía? Esa es la elección en pocas palabras. Es una controversia. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Y acá también tenemos que entender del corazón de Dios. Hay algo que yo aprendí del pensamiento hebreo, que no hay espiritualidad sin materia. Dios creó cielo y tierra. Jesucristo es el que va a reunir cielo y tierra. Y dentro del plan de Dios, ahí es donde entra eso, lo que estás diciendo, cómo la geografía es importante, que está dentro de su voluntad soberana. Cuando él crea un territorio, dice que de esa tierra va a salir un pueblo y una bendición a todas las naciones. Cristo es la bendición de todas las naciones. Él es el que nos está reuniendo todas las cosas. Pero a la vez, aceptamos a Cristo, pero rechazamos la tierra y rechazamos el pueblo. Y eso es lo que hemos visto, como mucho de la iglesia también, rechazando el ecosistema que Dios eligió para que sea el instrumento de redención de todas las cosas. Entonces, eso es estar en contra de Dios también. Así que hablemos un poquito de eso, Mariano, de la importancia, de esa relación que hay, que vemos en Romanos 11, de que Dios no ha desechado su pueblo. Y a la vez, como Pablo fue muy claro, hablando a la iglesia de los gentiles, hablando a la iglesia de Roma, del misterio de Israel, de cómo va a haber una plena restauración de Israel. Y hay mucha gente que tiene esa duda, ¿qué Israel está hablando ahí? Y ahí es muy claro, dice, un remanente escogido por gracia. No estamos diciendo que se van a salvar por su sangre, por su etnia, solo por haber nacido ahí. Y tienen que reconocer que Jesucristo es el Mesías, Él es, Jesús es el camino de salvación. Y tienen que, la humildad va a venir por medio de Jesús. Y por eso viene la importancia de la iglesia, la plenitud de los gentiles. Es Cristo y nosotros provocando celos a ellos. Y hablamos un poquito de esa conexión, Mariano, para que tengamos más entendimientos y que podamos orar con el entendimiento bíblico. Buenísimo. En esta elección de Dios que Benji nos contaba, que al final, Satanás, el anticristo, las naciones al final de la era, están en contra de la elección de Dios. Se expresa también en estos movimientos, como Benji hablaba de antifamilia, antinaturaleza. Pero en esta elección, podemos resumirlo en Génesis 12, que Dios le dice a Abraham que él elige una tierra, un pueblo y un propósito. Esas tres palabras son claves. Él dice, en mi plan, en mi soberanía, yo este plan lo voy a llevar a cabo a través de una tierra. Por eso Jerusalén se establece en una tierra. Y en Isaías 60, Dios dice, yo no voy a callar hasta que tu tierra sea restaurada. Es una tierra que Dios elige. Si vos estás en contra de la tierra y la elección de Dios, estás en contra de la soberanía de Dios. Un pueblo y un propósito que es bendecir a todas las naciones. Obviamente, a través de Jesucristo, es que este pacto y estas profecías al final de la era se cumplen todas. Porque al final de la era, Jesús restaura la tierra según las profecías. Jesús restaura el pueblo, que es lo que ahora vamos a ver en Romanos 11. Y Jesús restaura el propósito. Porque cuando Él venga, Jesús va a gobernar desde Jerusalén y desde Israel. Hay textos como Isaías 66, que en el milenio, los mismos judíos redimidos van a llevar también sabiduría a las naciones, ya como un solo cuerpo junto a la iglesia. Ahora, la pregunta que surge en Romanos 9, 10 y 11, sobre todo en el capítulo 11, Pablo dice esto. ¿Ha desechado Dios a Israel? Dios desechó este pacto que hizo con Abraham en Génesis 12. Ya está anulado lo de la tierra, el pueblo y el propósito. Y el primer versículo, y varias veces va a decir lo mismo, pero el primer versículo dice, en ninguna manera ese plan sigue vigente. Y algunos textos importantes, el 11 dice, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? El error de ellos al principio de este tiempo de la iglesia fue para que cayesen en ninguna manera. Y acá viene esta regla, que no nos cansamos de repetir, porque este es el misterio que no podemos ignorar. Que ellos, su transgresión fue para salvación de los gentiles, para provocarles a celo. Y dice el verso 12, si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? O sea que nos está diciendo que va a haber una plena restauración, y cuando esto pase, va a haber una riqueza global. Por esto, Isaías 62, Dios dice, yo no callo, yo voy a poner guardas en los muros para que no callen jamás. Ahora, el verso clave es el verso 25, que Pablo va a decir, no quiero hermanos que ignoréis acerca de este misterio. Qué interesante que muchas de las cosas que la Biblia dice que no ignoremos son las que más tenemos como la práctica de ignorar. O sea, no sé, Primera Corintios 12, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y a veces le preguntamos a la gente, ¿cuáles son tus dones? No sé de los dones. O sea, lo que Dios dice, no quiero que ignoren, es lo que a veces nosotros, o el enemigo logra que ignoremos. Dice, no quiero que ignoren acerca de este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si ustedes ignoran este misterio, van a ser orgullosos. No van a ser humildes, que es esto que Benji nos hablaba. Una imagen de eso, Benji, que me encanta, es la de Jonatán y David. Porque Dios lo elige a David, aunque Jonatán era el heredero de sangre, era el hijo de Saúl. Pero me encanta la humildad de Jonatán, que dice, Dios, si vos lo elegiste a David, yo, aunque soy el heredero de sangre, en un momento Saúl le dice a Jonatán, ¿por qué lo estás apoyando y amando a David y vos sos el heredero? ¿No entendés que si él toma el trono, vos lo perdés? Y ahí es donde Jonatán dice, pero Dios lo eligió a él. Y fíjense cómo Jonatán hasta da su vida, porque para que David sea el rey, Jonatán tenía que morir, que era el heredero de sangre, y el día que muere Jonatán, David asume el reino. Pero Jonatán estaba dispuesto a dar su vida. ¿Se acuerdan? Que le da el talabarte, el manto, su espada, su cinto, le está diciendo, yo me humillo, y quiero que la elección de Dios se cumpla. Y yo creo que la iglesia necesita tener el espíritu de Jonatán con Israel, que dice que se cumpla la elección de Dios, nos humillamos, para no ser arrogantes en cuanto a nuestra salvación. Y completo el pensamiento con lo que va a decir Pablo, que dice, ha acontecido Israel el endurecimiento en parte. ¿Saben que una de las corrientes que ha traído esta teología del reemplazo, que Israel ya no está más, que la iglesia reemplaza a Israel? Es este argumento de que Israel rechazó al Mesías. Pero en realidad, Israel en parte se endureció, porque también tenemos que reconocer que la iglesia inició con judíos. Sí hubo judíos que lo rechazaron, pero también hubo judíos que lo aceptaron. Y gracias a ellos, hoy estamos acá. Entonces el endurecimiento es... Exacto, eran judíos. Entonces el endurecimiento es en parte. Este argumento de que Israel rechazó... No, no, Israel dice... ¿Cuál es el misterio? Israel rechazó en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Miren el plan. Una parte de Israel aceptando que son esos 120 y es la iglesia primitiva, que eran judíos llenos del Espíritu Santo. El evangelio en las naciones, la plenitud de los gentiles, dice... Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Todo Israel será salvo. Entonces, por eso, nosotros coincido con esto, Israel va a ser salvo, el Israel vivo en los últimos tiempos va a ser salvo a través de Jesucristo por la predicación de la iglesia. Por eso Romanos 10 dice, ¿Cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo invocarán si nadie les anuncia? ¿Y cómo alguien les va a anunciar si no son enviados? Este texto que usamos tanto para las misiones, el contexto literal es para la salvación de los judíos. Por eso, mis amigos, yo creo que Dios está despertando la gran comisión que termina con esto, con la salvación de los judíos. Empezó con una parte de judíos llenos del Espíritu Santo, llevando el evangelio al mundo, la plenitud de la iglesia mundial. Y ahora volvemos a mirar, porque Dios está por restaurar la tierra. La tierra será restaurada cuando Jesús pise con sus pies en el monte de los olivos. El pueblo será restaurado, todo Israel será salvo y el propósito será restaurado, porque como dice Isaías 2, saldrá sabiduría desde Israel a las naciones. Jesús gobernará en Jerusalén. Así que estamos por cosechar lo que otros sembraron y somos esa generación. Sí, quiero nada más complementar antes de que vayas tú, Marcos. Creo que estamos viviendo Mateo 20 en la parábola de los obreros de la viña. Cuando contrata a unos por un salario al principio, cargan todo el peso y después les va pagando lo mismo hasta los que llegan a la última hora y el que pagó al principio. Dice, ¿por qué le estás pagando lo mismo? Si yo cargué el peso todo este tiempo. Dice, fue pesado para mí. Dice, toma lo que es tu versículo 14 y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito a hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú en vida porque yo soy bueno? Así los primeros serán los posteros y los posteros serán los primeros. Literalmente somos los últimos en la historia y estamos cosechando lo que los judíos han cargado los patriarcas por años. Y el Señor está diciendo ahora la otra parte de la moneda es, hey, cuando los lleve a celos, porque estos son llevar a celos a los obreros. Es, ¿por qué ellos ahora? Sí, nosotros no. Y Dios está diciendo, hey, al final, ni los judíos ni los gentiles se lo merecen, pero yo les voy a pagar a todos lo mismo, que yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Y somos los posteros que fuimos, dice, los primeros serán postreros y los posteros serán primeros. Somos los postreros que son primeros ahorita, pero después los primeros van a ser postreros también. Entonces estamos en este, en esta última parte de la historia en donde yo, como dice, estamos cosechando lo que no merecemos en la historia. Estamos cosechando lo que deberían de cosechar los judíos, pero los gentiles lo estamos cosechando para después a ellos que también reciban su paga. La misma paga. Extremo el del plan. El asunto del plan de Dios también es que Jesús lo anunció, ¿no? Como dijimos semana pasada, de Mateo 23, 39, que tiene que haber un pueblo que diga, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Por eso Satanás ha perseguido, para que no haya ni Israel en el mapa, ni pueblo que diga, recibimos a Jesucristo como Mesías. Entonces ahí entra el plan magistral del Señor de alcanzar a todas las naciones. Llegó acá el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Isaías 62 termina diciendo, cuando llega a lo último de la tierra, desde lo último de la tierra se oirá, digan a la hija de Sion, tu Salvador viene. Y creo que lo que el Señor está despertando hoy en todas las naciones de la tierra es ese clamor de Joel, de Joel 3, cuando dice, despierten los valientes y proclamen entre las naciones que va a haber un valle de la decisión. Y hoy estamos diciendo a Israel, hoy estamos miles y millones de cristianos orando, diciendo, hija de Sion, prepárate porque tu Salvador viene. Esto no va a terminar, va a haber guerra, pero no va a terminar en guerra, va a venir el príncipe de paz. Jerusalén solo tendrá paz cuando venga el hijo de paz, cuando venga el príncipe de paz. Y eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que es nuestra posición como iglesia hoy. Y quería decir eso también lo de Isaías 62, verso 6, y leerlo como la conclusión de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué debemos hacer hoy? Ser guardas, unirnos como guardias a tiempo completo, día y noche, para que se cumpla el plan de Dios en la tierra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordás de Jehová, no des reposo, ni les des tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es muy interesante esa combinación de hacer recordar, hacer recordar al Señor. Necesitamos gente que está haciendo recordar las promesas y que eso nos hace sentir también. Yo estoy en eso. Yo soy parte de este plan. Yo soy parte de la consumación de este plan. Yo creo que una de las cosas que Dios está restaurando en la iglesia, en el entendimiento global, es la literalidad del reino. Yo creo que hemos espiritualizado muchas cosas que necesitan ser aterrizados en la práctica. El fin de la gran comisión es el reino de los cielos en la tierra. Y ese es el punto. Y Dios eligió a Israel que Jesucristo, el que subió en el Monte de los Olivos, va a descender en Jerusalén y desde Jerusalén va a gobernar las naciones cumpliendo Isaías 2, que desde Jerusalén saldrá la ley y cumpliendo de que todas las naciones van a ser guiadas por la luz que sale de Jerusalén. Y nosotros estamos a estar de acuerdo con ese plan de Dios ¿y guardia qué es? Es velar. La palabra guarda ahí es llamar en hebreo que es la misma palabra que Dios le dio a Adán para estar como sentinela del huerto que hoy Dios está poniendo gente de carne y hueso para decir quiero que no se duerman, que no se distraigan con el vino de Babilonia, que no se distraigan con las noticias, que no entren en polarizaciones de este mundo, que se enfoquen en mi plan. Eso es un guardia que se mantiene despierto, que se mantiene sobrio ¿y cómo lo hacemos a través de la oración? Una oración con entendimiento hacemos a través de la adoración. Por eso Dios está despertando también compositores proféticos canten a la hija de Sion, tu salvador viene, guardias día y noche con adoración e intercesión y por eso estamos convocando también en este tiempo de ayuno que se multipliquen los adoradores, que se multipliquen los intercesores por la consumación del plan de Dios en la tierra. ¿sabes qué? Amigos, una de las cosas que yo estaba viendo hablando de controversia es ver cómo en nuestra generación hemos perdido mucho también lo de la literalidad del reino porque en nuestro caso del mundo occidente nunca tuvimos contacto con un reino, un reino literal. Y cuando yo estaba viendo ahora la coronación del rey Carlos, no sé si ustedes vieron, amigos, pero la coronación del rey Carlos en Inglaterra, yo veía las imágenes, parecía algo del siglo XVIII, yo me imaginaba que iba a ser algo más moderno como la asunción de un presidente, pero wow, todo ese protocolo, el carro, la carroza de oro, la corona, etc. primero eso, dije, wow, imagínate donde estén todas las noticias que sea literal, que hay un rey siendo coronado en Jerusalén, o sea, va a ser noticia mundial, todo ojo lo verá. Y creo que hemos perdido esa noción de algo y esa coronación me hizo recordar, yo nunca había visto eso en mi generación, pero lo que generó esa coronación fue que también había toda una multitud afuera protestando en contra de la monarquía, si nosotros no lo elegimos, son nuestros impuestos, no estamos de acuerdo y vi eso y ahí se va a entender cuando Jesús regrese y diga que va a un judío, va a gobernar todas las naciones, cómo se van a levantar en contra y hay muchos que están rebeldes en su corazón y hoy ¿qué es adorar e interceder? Es hacer volver el corazón de las naciones para el valle de la decisión, es como decir tenemos acceso a la cultura del reino de los cielos hoy, hagamos recordar que hagamos recordar que Jesucristo nos hizo parte de la familia real, ya somos parte de esa familia real y así como en el balcón ahí se puso esos nenitos que ya son príncipes todavía no están ejerciendo una función pero su linaje es real y Dios nos hizo iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y ¿qué es el real sacerdocio? Gente que adora, intercede por la consumación del plan de Dios en la tierra así que oramos para que hacen guardias día y noche que están diciendo Jerusalén se reestablecida habrá un rey que va a gobernar físicamente, literalmente y va a restaurar todas las cosas y en Cristo Jesús ya somos linaje escogido, ya podemos ser parte de esa familia real y preparar las naciones para que se consuma el plan, ¿no? Quiero agregar algo con eso que decías amigo que llamar esta palabra de ser guardias del huerto aparece en otros lugares de la Biblia esta semana estudiamos acá en Misión una de las veces que aparece es en la parábola del buen samaritano de hecho la palabra samaritano en el original es tameroní que viene de llamar que es guarda que hizo el samaritano cuando a este hombre los ladrones lo golpearon y lo maltrataron y lo dejaron herido este samaritano fue el que lo cuidó el que lo tomó y que se acuerdan lo llevó con el mesonero y dijo cuídalo hasta que regrese y cuando regrese voy a voy a darte la recompensa entonces también eso es una figura de lo que va a pasar con Israel viene un tiempo donde Israel va a ser maltratado herido viene una angustia para Israel las naciones se van a levantar al espíritu del anticristo va a haber una gran tribulación muy fuerte sobre Israel y los llamar los guardas son los que aunque otros los ignoren los que lo van a cuidar los que lo van a sanar los que le van a poner aceite y vino que son estas figuras del Espíritu Santo y somos nosotros entonces estamos orando para que Dios levante estos guardas en medio de un momento muy duro que viene sobre Israel me vas a acordar también la palabra llamar aparece cuando Caín le dice a Dios ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿se acuerdan? eso es también la palabra llamar y cuántos de nosotros hoy como iglesia estamos diciendo ¿acaso yo soy llamar de Israel? ¿acaso yo soy guarda de Israel? Dios ¿por qué me estás pidiendo a mí que lo cuide? y Dios está diciendo voy a levantar guardas voy a levantar hombres llenos de aceite y de vino que van a estar cuidando a Israel en el momento más duro y mis hermanos creo que este ayuno va a despertar ese ejército ya está pasando hoy hay 5 millones que a su vez se van a multiplicar en otros esto es algo que no para porque está escrito porque Dios dijo que iba a levantar estos guardas esto no es un movimiento de toma tu lugar de casas de oración de misión esto no es nuestro esto está escrito Dios va a levantar un ejército de guardas en los últimos tiempos que van a acelerar el cumplimiento de todo lo que Dios prometió y yo no sé ustedes yo me anoto yo quiero ser uno de esos y oro para que todos los que están escuchando esta transmisión te levantes como un guarda para Israel en la hora difícil que viene un intercesor un cantor profético y cuando venga la pregunta ¿acaso iglesia vos vas a ser guarda de tu hermano Israel? sí señor es tu elección nos humillamos no somos arrogantes amamos lo que vos amás y cuenta con nosotros así que vamos a tomar nuestro lugar de guardias y me hacía acordar también que repite también esa palabra llamar muchas veces en Salmo 121 pero hablando de Dios que él es el que guarda a Israel dice él ejerce el llamar sobre Israel y como Dios guarda hoy a través de sus intercesores en las naciones así que te parece si terminamos orando ¿podrías orar Benji activando estos guardias día y noche en América Latina en las naciones todos los que nos están escuchando ahora que se comprometan dentro del Señor este ejército de millones que nos comprometemos a no dormirnos como aquel que no se duerme por Israel Padre te pedimos por esa promesa yo he puesto guarda sobre tus muros señoría tú eres el que estableces a Júpiter Venus la tierra la luna el sol las estrellas tú estableciste y nunca se han movido de lo que tú estableciste tú estableces el mar y la tierra seca y les pones un guarda les pones un los estableces sin moverse pedimos señor que tú establezcas a estos sentinelas estos guardas en el muro de Jerusalén en el muro de Jerusalén que no sean movibles inamovibles en el nombre de Jesús te pedimos una osadía inmutable que las muchas aguas no puedan apagar a esto señor como Cantares 8 que dice si nuestra hermana fuera como una como una ciudad seríamos construiríamos muros alrededor de ella te pedimos esa madurez que salga a relucir en esta generación la madurez de la iglesia te pedimos señor que despiertes eso mamás hombres en el mundo de los negocios señor cualquiera que sea la expresión señor cualquiera que sea su posición te pedimos que los pongas para interceder señor danos esa esa carga danos esa gracia para hacer lo que tú dijiste quisiéramos recordarte lo que ya hiciste y lo que quieres hacer en nombre de Cristo Jesús amén solo quería recordar también a todos los que nos están acompañando en este ayuno de 21 días que estamos entrando en la última semana y el domingo que viene el domingo 28 es día de Pentecostés creo que estamos contendiendo también por un nuevo Pentecostés global derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes antes del regreso de Cristo y queremos hacer un cierre como vamos a tener una conexión en vivo nosotros tres el próximo domingo 28 a las 10 de la noche si pudieras correr la voz ahí con tus amigos mandar el grupo de Whatsapp de la iglesia y estamos todos juntos para poner un cierre orar juntos y hablar también de lo que se viene los próximos pasos estamos de acuerdo amigos vamos por la última semana vamos con todo vamos juntos hasta el final nos vemos amén y y y y